¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos mi catarro y yo. Hoy vamos a hablar sobre la actualidad. Y eso tiene que hablar con Twitter, que parece que va lejos. A ver, vamos a explicar lo que pasa. Básicamente, hace unos días Elon Musk avisó de que Twitter podría caer, que sería algo bastante grave porque lleva toda la vida con nosotros. Yo no recuerdo una vida sin Twitter, así que sería bastante penoso. Y ayer dijo, necesitamos gente. Que se dio cuenta después de despedir a media plantilla y que iban mal de personal, pero bueno. Así que a partir de ahora os vais a tener que encargar de trabajar día y noche en lo que algunos llaman esclavitud. Cobrando lo mismo, evidentemente. Y sin dormir o durmiendo menos que, vamos, muy poquito, muy poquito. Así que los trabajadores dijeron, jajajaja, adiós. Y se han ido. Solo quedan menos de 250, lo que sería inviable para mantener la plataforma activa. Y esto, esto que ha pasado de madrugada, o sea, la gente que estaba despierta de madrugada se ha enterado, pero el resto del mundo se ha ido enterando cuando se iba despertando. Así que esto que ha pasado de madrugada ha hecho que se viralice el hashtag RIP Twitter hasta el punto de que todavía es tendencia, es trending topic. De hecho, míralo, ahí tenemos los trending topic. Hola, esta es mi cuenta personal de Twitter, así que no cotilleéis malvados, no seáis así. Tenemos Mastodon, que es como la gran alternativa a Twitter, que la gente se está yendo a Mastodon mucho en estas últimas horas, la verdad. Yo creo que me voy a ir también. Yo creo que a lo mejor cuando acabe este vídeo ya estoy dentro de Mastodon. Os contaré cómo se está. Os invito a ir. Mañana si veis ahí el tachado en Twitter y veis Mastodon, pues así veáis. Pero ahí está. Oh, RIP Twitter, qué maravilla. Qué maravilla, RIP Twitter. La verdad, y la gente, pero la gente sobre todo va mucho a cachondeo. Mira, esto es el meme típico de esta vez. A las 11, este funeral de Twitter en directo desde el territorio. A las 2, el especial Twitter va por ti. A las 4, siempre Twitter. A las 7, Twitter, homenaje al más grande. A las 10, en Price Time, el especial adiós. Twitter, adiós. La gente se lo toma mucho a cachondeo, es maravilloso. Así que la gente se lo está pasando muy bien con esto. Twitter, sabiendo que esto puede cerrar. Los psicólogos cuando cierre Twitter. La gente es una cachonda de mucho cuidado, ¿eh? Ah, este me ha encantado. Cierra Twitter, el Twitter es llegando a Instagram. Es que es verdad, es que estos son como zombies ahora, claro. Y que Nizaram todo es maravilloso y mira, y ahora llega lo malo. Ahora siempre nos quedarán los memes. Twitter podría caerse esta misma noche. Y aquí los empleados de Twitter se han despedido de Elon Musk llamándome de Tulante. Bueno, dictador, oligarca, bueno. Qué personaje. Colonizador. Qué maravilla, qué maravilla. Es que menos de 250 personas han aceptado. Es que no da la vida. No da, no da, no da la vida. Bueno, y ahora estamos con él. Por si las moscas, así puedes descargar tu archivo de Twitter para no perderlo. Son 90 segundos. Luego me lo voy a descargar, eh. Aquí la gente buscando otros sitios. Y, eh, eh, eh. Es que Twitter es maravillosa por los memes. Elon Musk es la Isabel Díaz Ayuso de las tecnologías. Todo lo que toca lo mata. Eh... Es verdad que, o sea, yo creo que no nos imaginamos, o sea, ahora topo con el cachondeo de RIP Twitter, pero yo creo que no nos imaginamos nuestra vida sin Twitter, eh. O sea, yo creo que, eh... Sufriríamos, sufriríamos bastante. Yo, yo creo, o sea, yo no creo que estemos preparados. Ahora la gran pregunta es, vale, si RIP Twitter es donde nos vamos todos. ¿Dónde nos mudamos? Pues la que más tiene, la que más opciones tienes es más todo, que es una red social bastante parecida. Pero que, eh, la verdad todavía no la veo yo muy preparada. De hecho, ha habido ya reportajes periodísticos sobre más todo. Y no les ha gustado tanto. A la gente que tiene Twitter no le ha gustado tanto como, eh, Twitter. Así que, yo creo que va a estar bastante complicado. Eh, yo creo que sin Twitter muere una parte de nosotros. Oh, qué bonito eso. Así que estaremos muy pendientes porque de momento no ha cerrado, de momento sigue abierta. Y, eh, mi catarro y yo veremos cómo sigue, cómo evoluciona a las próximas horas. Nos vamos viendo. ¡Chao!